Ey, 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 wow, 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 wow Tengo el estilo, ves que no te sale bien hermano Si yo te causo daño interno Ey, vengo a improvisar y te gano aunque yo esté enfermo Lo hago así, vengo a rimar con ganas No me gana este boludo, acá te saco a patadas Lo hago con el estilo y te mato payaso No te sale, te gano en guerreros o aunque sea la compé de trazos Ey, por eso yo a vos no te hago caso Es en la plaza y te hago una vida de corto plazo Y ese es el estilo y yo te disparo fuego Ey, no te sale bien, quisiste empezar primero Y empiezo yo que tengo más huevos Y estoy más Ey, 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 ey Es verdad, loquito y te lo canto con alegría También tengo corto plazo de vida, se lo di a mi familia ¿Qué querés que le diga? Si yo estoy tranqui representando todos los días, niga Hablaste boludeces, decís que me saca patada Levante la mano y que no le cree y se da cuenta que dice gilada Esto es tranquilo, lo hago y va la piña ¿A dónde la querés o querés plantarte como gallo de riña? Estás muy equivocado, tengo los espolones Ey, aguantá que me ato los botines y salgo te doy a los talones Ey, querés rapear conmigo, loco, yo causo emociones Y vos te quedás sentado y querés un beso para no llores Ay, la concha de su madre, si se me va, soy otro humano, otra persona También me puedo equivocar Dale guacho, dale guacho, dale guacho, dale guacho Levante el sur, la concha le gusta A ver, cambie boludez Dale, loco, dale Ey, vas a ver que ahora la muerte existía vecina Mirá que cara de bueno, te metiste en la oscuridad de la esquina Ey, querés que le demuestre la verdad y la mentira Está demostrada yo la verdad, vos parado, acá sos la mentira Ey, te lo hago tranquilo, loco, yo no te creo nada Tu cara dice poco y tu pecho representa la nada Ey, querés que lo diga de verdad, lo conocí a lenteja Ey, vos me podés ser mucho, pero tengo los huevos que me hizo mi vieja Ey, loco, lo hago completo, represento a mi gueto Querés saber los códigos y no sabés el secreto Ey, te muestro que en esto te faltó demasiado argumento Sos un cheto resentido y eso te va a quedar para siempre cheto Ey, se me complica, no importa, la rima se estira Querés rapear o querés que te den una réplica Ey, te la van a dar de onda o capaz que no Porque va a ganar que tiene más huevos y siempre he sido yo Tu viste siempre huevos y en el cypher hoy se te gasta Nadie cree en mí, creo yo en mo' mismo y eso me basta Escucha bien que te vas en primera, no te sale bien Atenete a esto, brother, esténete que esta es la escuela O si no puedo enseñarte que te tiro de ese precipicio Ey, lo hago tranquilo, tu frica le es berreta Tengo cara de bueno y hoy te muestro la otra cara de la moneda Y es el gallo de riña, dice este, y le pego una piña Y lo tiro y sos del sur y te mando volar al este No te sale bien, tu rima siempre es peste Ey, ey, yo vengo y te muestro 1, 3, 2, 1 Pasa el globo, guacho